Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo un video donde les voy a hacer ciertas recomendaciones para regalitos, angelitos, que tengan que hacer en esta navidad. Y por supuesto, autoregalos también. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y luego en el que ya salimos de la locura que fue el Black Friday, el Cyber Monday, que la verdad es que yo no traje video sobre recomendaciones para esos días porque es que yo decía, yo creo que hay suficiente en el mercado. Como para agregarme yo también a hacer video. Pero dije, sí voy a hacer un video hablando, bueno, uno no, van a ser tres porque voy a hacer, quiero hacer tres videos haciendo recomendaciones de maquillaje, recomendaciones de productos para cabello, que ustedes saben que esa es mi locura ahora mismo. Y recomendaciones de productos de skin care, es decir, cuidado facial. Voy a hacerlos, voy a hacer tres videos porque no quiero que sean videos que sean eternos, de verdad. Y yo creo que hay cosas que, bueno, que ahora que estamos en navidad, que nos damos un gustico más, que gastamos un poquito más o que nos van a hacer regalos y uno puede meter por allí la sugerencia, pues está bastante bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con las recomendaciones de maquillaje. Entonces, vamos a empezar con las bases y voy a, la primera que les voy a recomendar es esta base, que esta es la Even Better Clinical. Esta base, cuando yo la probé, a mí, o sea, fue una base como que, bueno, no voy a decir que me impactó, pero me dejó de verdad una grata sensación. Y es porque esto es una base que es, aparte de base, también tiene serum en su composición y es una base que a mí me da un aspecto muy bonito en la piel. Lo único que no me gusta de Clinique es que tienen una gama muy corta, muy limitada de tono. Se supone que este es el más claro y yo, cada vez que me la pongo, aparte de que ya le eché y todavía se sigue viendo más oscura, es este producto que es azul para cambiarle lo que es el subtono. Entonces, este es el más claro y a mí me queda oscuro. Entonces, la gente de Clinique tiene un lío con eso y entonces, bueno, ese es como el pequeño detalle. Pero esa base a mí me parece muy buena. Otra que es mi base favorita es esta que es de Chanel, es la de Leveis. Y mírenla allí, esta base es preciosa. Esta base a mí me encanta porque te la pones y el rostro se te ve bien. Pero conforme va pasando el tiempo, el rostro se te va viendo más jugoso, más sano, con un glow natural precioso. Precioso, precioso. Esta base yo creo que es un regalazo. Y para estos días que van a tener cenas, que hay comida de empresa o incluso las festividades con la familia. Mi amor, esta base es recomendadísima. Así que, si quieres pide esto de regalo y si no, hasta tu otro regalo. Porque esta, mi amor, es un muy buen regalo que una misma se puede hacer. Otra base que me encanta es la de Jojo Armani, que también la recomiendo. Es la Luminous Seal Foundation. De hecho, déjenme decirle, en la de Chanel soy el B de 11 tono. En la de Clinique tengo la tonalidad más clarita, que esta es la WN4 Vaughn. Pero, de verdad, a mí me queda oscura y tengo que cambiarle un poco el subtono. Y en esta, la de Jojo Armani, soy la tonalidad 5. Ahora, usted no se quiere comprar ninguna base. Si usted dice, mire, yo quiero algo más ligerito. Pues, mi amor, la CC Cream de It Cosmetics. Esto es perfecto. Esto es fabuloso. Aparte de que te va cuidando la piel. Esto es tratamiento para la piel. También te da ese aspecto de glow, de fabulosidad y de piel sana y jugosa. Que es lo que necesitamos y lo que queremos para estos días, mi amor. Que aunque haga frío, esa piel tiene que verse flawless. Y ahora que vamos a hablar de polvo, los primeros que les voy a recomendar son estos que son de Chanel. Estos son los que son, bueno, como pueden ver, los powder universal. Mirenlo allí. Y bueno, como pueden ver, yo me cogí la tonalidad. Esta creo que es la 10, sí. Es la que es sin color. Los blancos, traslúcidos. Son unos polvos que me gustan mucho. Miren, esto en combinación con la base. Yo sé que lo he dicho muchísimo, pero esto en combinación con la base es, mi amor, perfecto. Es fabuloso. Esa piel se te ve flawless y el polvo, con cualquier base que yo me ponga, este polvo hace que la base se vea bonita. O sea, bueno, la base, la piel se vea bonita. Otros polvos que yo pensaba que no me iba a gustar. Tengo que decirles que yo cuando me los regalaron no tenía expectativas, bueno, positivas con estos polvos. Y me han encantado. Son los de One Size. Yo tengo obviamente un size muy pequeño, pero la verdad es que es suficiente para mí. Estos son obviamente los traslúcidos. Y estos son, hay unos que son como más amarillitos que estos, si no me equivoco. Es que yo los veo a ellos blancos. Sé que es uno blancos, pues uno más amarillito. Pero yo estos los veo como amarillitos. Pero bueno, los polvos son muy buenos. También, conforme va pasando el tiempo, el maquillaje se te va viendo muy bien. No es un polvo que cartona y no se te ve esa piel como mate, como seca, como desiletano. No, al contrario, se ve muy muy jugosa. Y unos que también me gustaron, bueno, también fueron regalos. Son estos de Bye Bye Pores. Los de It Cosmetics. Estos son también los traslúcidos. Y también, señores, son unos polvos que son muy buenos. Yo agarro una brocha que sea, que tenga como ese dúo fibra. Y como la brocha te ayuda a esparcirlo también el polvo. Te queda esa pequeña capa. Y ese rostro se te ve con aquel look, con aquel toquecito tan bonito. Que yo creo que estos tres son tres polvos que valen la pena. Ahora voy a hablar, ahora vamos a hablar de máscara de pestañas y también tengo tres. Yo traté de que la mayoría de, o sea, de las categorías fueran tres productos. Porque tampoco quiero volver a la gente loca. En primer lugar, les voy a mostrar esta que es la 3D Black Stray Dimension, que es de MAC. Esto es una máscara de pestañas que a mí me parece fabulosa. Yo jamás había usado ninguna máscara de pestañas de MAC. Y cuando usé esta, dije, Dios mío, ¿dónde he estado yo? Me encanta. A mí me separan muy bien las pestañas. Me las alargan. Me mantiene la curva. Y de verdad, no me cae ninguna motita del producto. Me parece que es una máscara que vale bastante la pena. Es uno de sus productos favoritos o de los más vendidos. Y entiendo por qué a la gente le gusta tanto. Otra máscara de pestañas que la llevo aplicada en las pestañitas inferiores hoy. Es esta que es de Clinique. Es la Lash Powder. Es una máscara de pestañas que les voy a enseñar el gupillón. Miren el gupillón súper chiquitito. Que es de los gupillones que a mí me gusta. Porque te llegan a todas las pestañitas que están en el final del ojo. O las que están en el interior. Que es un poco más difícil con los gupillones grandes. Y te levanta la mirada. Te lleva obviamente las pestañitas. Te le da curva. Tampoco se caen motitas. Y de verdad que me las deja bastante separadas. Ustedes saben que yo sí me gusta obviamente que me las alargue un poco. Pero que me las separe bastante. No me aporta muchísimo volumen. Pero no es algo que a mí realmente me preocupe. Entonces es una máscara de pestañas que yo también recomiendo. Y ahora mi amor. Una de las máscaras de pestañas que descubrí hace poco. Y que yo digo mi amor. Esto es un muy muy buen autorregalo. Es esta que es la de Pat McGrath. Que es la Fetish Eye. Es verdad que el gupillón. Bueno. Es ahí ahí. No es uno de esos gupillones que a mí más me guste. Pero es una máscara de pestañas que te levanta muy bien las pestañas. Te mantiene la curva. Te da un poco de volumen. No una cosa exagerada. Y señores. Obviamente te la separa. Cosa que para mí es importante. Y yo no voy a... No es waterproof. Porque no es waterproof. Pero mi amor. Un par de lagrimitas aguanta. Porque ya yo le he puesto a prueba. Y aguanta. Ahora vámonos a lo que son los iluminadores. Como les digo. Tengo tres. Voy a empezar con este de Chanel. Que bueno. Ya cerré la tapita. Porque estaba un poco abierta. Esto. Esto es básicamente señores. Bueno. Es de la línea Leveige. Esto es un... Es... Se parece mucho a lo que es el Flawless Filter de Charlotte Tivory. Básicamente lo mismo. Esto tú te lo puedes poner sobre la piel solamente. Te lo puedes poner con tu base. Sin tu base. ETC. A modo de iluminador. Yo muchas veces me lo pongo. O sea. Me pongo la base. Me pongo todos los productos sin ponerme el polvo. Y me aplico este producto. Me pongo el polvo. Y sobre él. Me aplico también lo que es un iluminador en polvo. Mi amor. Y eso queda fabuloso. Esto te da un aspecto de piel jugosa. De piel sana. Sin darte ese aspecto tan poco pastelito. Pero sí te da ese aspecto de glow. De piel. De que mi amor. Tú bebes mucha agua. Y esos ocho vasos al día usted se los bebe. Esto te da ese aspecto. Y me parece fabuloso. Yo te digo una cosa. Esto es una cosa que tú puedes comprar con amigas. Porque se reúnen y dicen. Mira. Vamos a comprarlo. Y esto entre tres, cuatro amigas. Lo comparten señores. Y no se va a acabar jamás. Lo que falta allí es porque yo he dicho. Mira. Lo voy a compartir con amigas. Porque es que esto nunca se acaba. Esto no baja. Usted lo usa. Lo usa. Y esto no baja. Así que yo creo que esto es un buen regalo. Que se pueden hacer entre unas cuantas amigas. La compran. Y la verdad es que van a tener para muchísimo tiempo. Otro producto que ustedes lo han visto. Mis favoritos. Y que yo lo recomiendo. Y cuando me voy de viaje. Es el que me llevo. Es este. Que es de Guerlain. Este es de la línea Terracota. Mírenlo allí. Y a ver. Mírenlo allí. Ya yo les he hecho bastantes demostraciones. Que si. Usted. Ay. Mírenlo allí. Tú lo ves aquí abajo. ¿Verdad? Lo exparces. Y mira. Mira cómo queda la piel. De jugosa. Mira qué bonito queda esa piel allí. De jugosa. Por eso es que me gusta mucho este producto. Y no. No. Es como que. Esto es crema. Pero cuando te lo aplicas. Yo no sé si es que se vuelve polvo. O qué es lo que pasa. Pero yo no noto que me deje la sensación cremosa en la piel. Para nada. Entonces la fórmula de este producto. A mí me gusta mucho por eso. Porque si no te quieres poner ningún otro producto en la piel. Sino que quieres andar con tu piel desnuda. Después de tu crema. ¿Verdad? Pero dártelo un poco de glow. Este producto es perfecto. Y ya para finalizar. Les voy a mostrar este producto. Que esto no es alta gama. Pero bueno. Que te lo puedes comprar en cualquier momento del año. Pero bueno. Es un regalo que uno se puede hacer. Es este que es de Vivien Sabo. Este iluminador. El Gloria. Mírenlo allí. Qué bonito es. Viene con dos iluminadores. Pero el. O sea. Es que el glow que te dan ambos iluminadores. A mí me parece precioso. Mírenlos allí. Ahí hice un poquito de swatch. Y vamos a. Mira. A ver si se ven ahí ambos swatch. Sí. Ahí se pueden ver. Mira qué bonito se ven ambos swatch. Y qué natural se ven en el rostro. Bueno. En la piel. Mira qué glow se le ve a esa piel. Ahora. Vámonos a lo que es la categoría de los coloretes. Les tengo aquí tres opciones. Como en todo el video. En primer lugar. Les voy a presentar a los de Charlotte Tilbury. Que estos son los Cheek to Cheek. Este que. Este es el Pillow Talk. Verdad que es. Obviamente de los más famosos que ella tiene. A mí me encantan los blush de Charlotte Tilbury. Porque son unos coloretes. Que son como. Respetuosos con la piel. O sea. Te dan ese toquecito. Que tú necesitas. Son como unos productos muy chic. Muy elegantes. No te dejan la piel tipo Heidi. Sino que te dan ese toquecito. Mi amor. Que tú necesitas. Para verte bien. Elegante y fabulosa. ¿No sabes cuál también recomiendo? Que no los tengo aquí. No los traje los de Hourglass. Me parecen tan delicados también. O sea. Van muy de la línea. O muy de la mano. Con los de Charlotte Tilbury. Y me parecen elegantes. Sutiles. El toquecito necesario. Ni mucho. Ni poco. Sino exacto. Eso. Y ya. Otro que les voy a recomendar. Bueno. Son todos los de MAC. A mí los de MAC. También me parecen buenísimos. Me parecen muy buenos. Estos que son en su. O sea. Con acabado mate. También me parecen lindos. Los de 3D. Este fue el último. Que me compré. En una oferta. Y este es el Melva. Mírenlo allí. Que mucha gente me ha dicho. Ay que bonito es. Pues sí. Miren que bonito es. El color. Y señores. Para mí. Un producto. Que es un muy buen regalo. Que sé que va a durar muchísimo. Porque bueno. Lo he puesto a prueba. Con mascarilla incluso. Son los de Rare Beauty. Una pequeña cantidad. Miren. Voy a agarrar. Agarrar. Yo tengo dos. Tengo este. Que es el Lucky. Y este es el Happy. Con una pequeña cantidad. Mira. Voy a hacerme. Una cosita. Eso. Mírenlo allí. Eso. Ustedes verán. Esto tiene una pigmentación. Mi amor. Que esto te da. Mira. O sea. Esa pequeña cantidad. Esto te da. Para. Maquillarte toda la cara. Y todavía. Miren el dedito. Como queda. O sea. Esto es un blush. Que. Obviamente. Tiene muy buena pigmentación. Hay que usar una pequeña cantidad. Te deja la piel. Con ese aspecto jugoso. No te la. Mira. Mira. Que jugoso. Y que sana. Se ve la mano allí. Con el blush. Ese aspecto como jugoso. Como que. Ha sido tocada por el sol. Y la piel se te ve bonita. No se va. Se queda allí. Mi amor. Todo el día. Aún usando la mascarilla. Porque yo. Lo he hecho. De hecho. Este fin de semana. Usé este. Y perfecto. Esos blush. Para mí. Son los mejores. Si tú me dices. Uno. De los tres que he mostrado. Los de Rare Beauty. Son fabulosos. Bueno. Ahora vamos a hablar de los bronzers. Y. Como siempre. Les tengo tres. Les voy a hablar de dos en crema. Y en primer lugar. Les voy a mostrar. El de Huda Beauty. Que. Yo creo que es un producto. Que es fabuloso. Todo el mundo dice. Ay. Es bueno. Es bueno. Yo lo compré. Digo. Vamos a comprarlo. A ver. Que tal. Cuando lo vi. Dije. Esto. Como que está complicado. Pero no señores. Este es el tonito. Más claro. Este es el Fair. Y tengo que decirles. Que son productos. Que a mí me gustan. A la hora de difuminarse. Se difumina muy bien. Se trabaja muy bien. Son muy cremosos. Pero. Es como que. Luego de que lo termine. O sea. Te dan chance. Para que los trabajes. Y luego de que los trabajes. Ya. Eso no se mueve. Eso se queda allí. Eso está bonito. Yo. Con estos. A pesar de que son en crema. Muchas veces. Me sello el rostro. Y ya. ¿Verdad? O sea. Arriba le pongo polvo. Y el producto se sigue viendo. Igual de bonito. Se ve bien. No se mueve. Me encanta. Me gusta. Mucho. Mucho. Otro que también me encanta. Pero sobre todo me encanta. Es la tonalidad. Porque también se trabaja bien. Pero la tonalidad me gusta mucho. Es el de Fenty Beauty. Y son. Este es en la tonalidad Amber. El 01 Amber. Pero espérense. Que esto es difícil de abrir. Bueno. Mírenlo allí. Este es. El tipo de tonalidad. En bronzer. Que a mí me gusta. ¿Verdad? Porque es así frío. O sea. Me encanta. Obviamente. Yo entiendo que para mi tono de piel. Este le va perfecto. Y me gusta mucho. Se difumina muy muy bien. Es bastante cremoso. Pero. No te da esa. O sea. Es como que te lo pones. Pero no se queda esa parte. Como cremosita. Y cuando te pones. O sea. Polvo por ejemplo. Se te hace ese barro. No para nada. Es allí. Tú lo pones. Y se queda fijo. Y tú te olvidas de él. Mi amor. Y eso está fabuloso. Y la tonalidad. Es a mí lo que más me gusta. Obviamente. También se trabaja muy bien. Y en crema. Uno. Que yo tenía tiempo. Atrás de él. Mucho. Mucho. Quería. Pero yo busco ahora los chiquiticos. Pero los chiquiticos siempre estaban agotados. Y dije. Mira. Encontré uno verde. Me lo voy a llevar. Son los de Guerlain. Estos son de la línea Terracota. Estos son la tonalidad light. Me gusta. Estos tienen como doble tonalidad. Si lo ven allí. Bueno. Triple. Tiene un marroncito más oscuro. Uno más claro. Y un tonito así. Tipo coraloso. Que te da un tono. Míralo allí. Se puede ver. Que te da como. Este bronzer. Pero a la vez te da como cierta jugosidad. Y cierto tonito en el rostro. Y me encanta. Me encanta. Huelen divinos. Se trabajan bien. Te quedan bonitos en la piel. No son parchosos. O sea. No te dejes de ser. Porque yo he tenido bronzer. Que tú te lo pones. Y si no te lo pones. Como con mucho cuidado. Y te queda como un parche. Una cosa ahí rara y fea en la piel. Estos no. Estos están muy bien. Y yo los he usado señores. Hasta de blush. Ahí un poquito. De vez en cuando en el verano. Y fabuloso. Así que de blush. Les recomiendo eso. Los de Huda. Los de Fenty. Y este. De Guerlain. Los de Racota. Y ya señores. Vamos a finalizar con las sombras. Esto yo lo dejé para último. Porque ustedes saben que. Con las sombras. Yo tengo un tema. Señores. De sombras. Bueno. Ustedes se imaginarán. Que por supuesto. Tienen que salir por aquí. Mis paletas. De Natasha Denona. Obviamente. Tienen que salir. Les estoy mostrando. Solamente algunas. Bueno. Ahí atrás. Ustedes pueden ver más. Tú me preguntas a mí. Ninoska. De todas las paletas. ¿Cuál? ¿Tú me recomiendas? Esto varía según tus gustos. Pero por ejemplo. Para mí. Si me voy de viaje. Y me tengo que llevar una. Yo agarro la Sunset. Me llevo la Sunset. Y me llevo la Mini Nude. De ellos. La Sunset. Yo creo que es bastante completa. Para bastante looks. Si usted se va de viaje. Y es. Diría que de mis favoritas. Otra que. Me parece súper elegante. Que es una cosa que me parece como. Wow. Que paleta tan elegante. Es la Mini Glam. Obviamente. Su nombre lo dice. Con los descuentos. Están quedando bastante bien. La. Esta es la Mini Retro. Que también me gusta. Es bonita. Por supuesto. Y estas tonalidades. Están como muy de moda. Pero. Entre esta y la Glam. Yo me voy por la Glam. Ahora. Si tú tienes. Mucha tonalidad tierra. Y quieres algo diferente. En tu. Maquillaje. En tu sombra. Pues mi amor. Yo te recomiendo. La Circo Loco. Cuando yo la vi la primera vez. Yo dije. Ay amiga. Esos colores. Y para donde vamos. Natasha. Pero no. Esto complementa cualquier look. Esto con una paleta. Con colores. En tonalidades tierras. Tonalidades neutros. Y esta paleta. Es como que tú tienes. Ya. O sea. Diferentes opciones. Para hacerte. Diferente maquillaje. Esta Circo Loco. De Natasha. Me parece perfecta. Y yo creo que yo debería sacar. Como otra paleta. Así. Pero con otros colores. Como así. Más vibrantes. Porque me encanta. Otra paleta. O una marca. Recomiendo. Es las de Jeffree Star. En específico esta. Porque básicamente. Es la única que tengo. Esta es la Joe Breaker. Y esta a mí me gusta. Señores. Es por la amplia gama. De tonalidades que tiene. La fórmula de Jeffree Star. Es muy buena. Muy buena. Tanto en mate. Como en obviamente. Tonalidades con shimmer. Con glitter. Me gustan las tonalidades. Que tiene este hombre. O sea. Me parece bonita. Las amarillas. Miren. Las amarillas. Es un amarillo difícil de conseguir. Y miren ese amarillo. Miren ese naranja. Bueno. Este azul que se ve. Favo. Favo. Míralo allí. O sea. A mí me encanta. La pigmentación. Hazme ver. Te hago esta. La pigmentación de Jeffree Star. Mira. Mira. Qué bonito. Y estos son colores. Que son difíciles de. El naranja no tanto. Pero el amarillo. Y este coraloso. Son difíciles de conseguir. Y este hombre. Con sus fórmulas. La consigue. Yo la Joe Breaker. Les recomiendo también. Para complementar. Todas estas. Paletas. O todas estas tonalidades. Nude. Tierra. Que tenemos. Otra marca que recomiendo. Que me parecen que son. Que es una marca que es muy buena. Que tiene una fórmula. Que es divina. Que se difumina sola. Que se trabaja sola. Y que los colores. A ver. Cómo lo digo. Los colores. Uno no atropella al otro. O sea. Se pueden difuminar uno al otro. Pero tú sigues viendo los colores. Aún sean tonalidades claras. Y son las paletas de Bizarre. Me gustan mucho las paletas de Bizarre. Me parece que son muy buenas. Obviamente esto es una marca de uso profesional. Y si te puedes hacer con una que otra. Creo que vale la pena. Totalmente. Porque todas son lindas. Y se trabajan divinamente. Todas las que he probado. Me encanta. Cómo se trabajan esas sombras. Me parecen muy muy buenas. Y ya señores. Como para finalizar. Les voy a dar dos ñapas. Dos productos. Que a mí me parece que bueno. Pueden ser un muy buen regalo. Y en primer lugar. Son los quads de Pat McGrath. Yo solamente. Bueno. Hasta ahora. Nada más tengo este. Este es el Bliss Astral Quads. Mírenlo allí. Y bueno. Como para mí. De los que hay aquí en España. Este es el más bonito. Hay otros. Pero bueno. Aquí en España no están. Y yo creo que estas sombras son fabulosas. Este. Aquí viene. De sus sombras especiales. Este rosado. O sea. Me parece divino. Los colores son muy bonitos. Cuando tú te lo aplicas. Se ve muy bonito. De hecho. Creo que. Pronto voy a subir. Sí. O ya lo abré. No. Ya. Cuando este video se publique. Ya habré subido a mi Instagram. Un video usando este quads. Así que bueno. Se los voy a dejar por aquí. Para que vayan y lo vean. Porque. De verdad. El quads es divino. Y las sombras se trabajan divino. Y ya 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 ya. Como último. Las paletas de Hourglass. Ustedes saben que estas son paletas de edición. Bueno. Limitada. Estas son de las paletas de Navidad. Y. Si quieres regalar algo. Y no sabes qué. Pues esto. Está bastante bien. Porque. En estas paletas. Te vienen diferentes productos de la marca. Que te cuestan obviamente. Muchísimo menos. Que el producto individual. Y son paletas que son buenas. Son productos que son buenos. Que se aplican en el rostro. Se trabajan muy bien. Pero también te dejan ese rostro. Como muy bonito. Si te aplicas un bronzer. Se ve bonito. Se ve sutil. Se ve elegante. En el rostro. Y yo señores. Creo que. Sinceramente. Es un muy buen regalo. Un buen regalo para dar. Pero también es un muy buen autorregalo. Así que. Esta es mi última recomendación. En cuanto a productos de maquillaje. Quizás me faltó algún otro. Pero bueno. Yo les estoy hablando. Desde mi punto de vista. Y de lo que a mí me gusta. Y de lo que yo sé que. Por ejemplo. A mi gusto. Sería un buen regalo. Tanto para recibirlo. Como para darlo. Así que nada señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme. Qué les pareció. Díganme. Si les gustó. Díganme. Si tienen pensado. Regalar alguno de estos productos. Si han pedido. Que les regalen. Alguno de estos productos. Déjenme en los comentarios. Porque a mí también me gusta ver eso. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme. Qué les pareció. Manitas arriba. Si les gustó este video. Recuerden señores. Compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia. Siga creciendo. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted no se ha suscrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da clic. Y se suscribe. También al lado. Es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Soy yo. Nos vemos. En el siguiente video. Chao. Chao.